Yo, este riñete 03, en todas las familias y en todos los barrios, siempre hay ovejas negras, gente que le gusta hacer las cosas a su manera, no nos gusta seguir reglas, algunos terminamos bien, algunos terminamos mal, algunos no terminamos, pero así somos, ovejas negras, los diferentes, no seguimos a nadie, nos trazamos nuestro propio camino. Lo siento madre por no ser lo que usted soñó, aún recuerdo que me fui y sé que le dolió, aún recuerdo que de chica usted también se fue, usted también corrió, usted también pidió, usted también buscó lo que le gustaba hacer, usted se equivocó y así nos vio nacer, en una jungla de concreto se debió tener, a cuatro carajitos tuvo que mantener, eso demostró, me marcó, me enseñó, me ayudó en la calle a sobrevivir preso, un niño que cayó en las garras de la oscuridad, se supo defender preso, porque la fama no me cambie, que no me ponga estúpido, que no me haga pasante, pienso, rapeo, escribo y entrego, no busco coronas, yo soy un cantante. La calle esta perra, la oveja negra, la oveja negra, soy la oveja negra, siempre a mi modo, aquí seguimos haciéndolo a nuestro modo, mamita linda mire yo le voy a dar todo, la oveja negra que usted quiso siempre enderezar, yo le agradezco pero lo mío no fue estudiar, usted me puso fe, y yo siempre en la mía, y por las noches no llegaba por la policía, a mi ya me seguía, y se me hacía fácil, si algo yo quería, pues me lo conseguía, eh, eh, tú no sabes de, ser, ser, la oveja negra, yeh, yeh, de niño viré, no, no, no hubo manera, yeh, yeh, anduve en la calle, eh, eh, en la loquera, yeh, yeh, de la casa me fugué, yeh, yeh, fui la oveja negra, este año a trabajar y no vamos a parar, pero el siguiente año manejando un lambo, las cuentas claras las putas me llaman, que de complacerme las estoy dejando, volvemos nice, traemos el ice, en caros rápidos llegaron los bikes, yeh, de coderina llenamos sprites, we got corona y estamos rifando, yeh, 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 que estás haciendo, rifando, que estás tratando, queremos money out, que estás tramando, somos bandidos, decía mijo, yo quiero verlo estudiar, que estás haciendo, money, 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 que estás tratando, que estás tramando, queremos el mundo, la oveja negra, la oveja negra, yeh, mañana 03, venimos con todo pain, somos calle, somos todo, seguimos tratando de subir, no porque somos calle nos tenemos que quedar ahí, podemos tirarle algo mejor, peñe 303, you boy. Yo prefiero que coman mis hermano que comí yo, yo sé que algún día voy a estudiar, voy a salir, y lo ahí, cuando yo sea grande, pues lo mejor la gente que me pida, yo le voy a regalar, porque pasé por la misma necesidad.